Ok 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 Yo no sé por qué Todos estos muchachos Quieren saber que yo estoy haciendo El gozado Pero esto no, pero esto no Pero esto no es para ti Solo este life Que yo tengo aquí Le meto en tus ojos ahora Tú eres mío Le meto en tus ojos ahora Tú eres mío Le meto en tus ojos ahora Tú eres mío Vamos para la casa y yo te voy a dar el tío Te voy a dar el tío Ahora tú va a ver el boom in the sky Boom in the sky Boom in the sky Y te vuelve como hacemos Yo no sé por qué Yo no sé por qué Yo no sé 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 por qué Todos estos muchachos Quieren saber que yo hago En los ojos En los ojos Esto es para mí No para ti No para mí No para ti Fucking all the bread You think everything They feel I'ma show you the truth 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 And you know We ugly, ugly, ugly You no sé por qué Yo 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 no sé Yo no sé por qué Todos estos muchachos Quieren saber que yo hago En los ojos No puede ser Esto no es para ti Solo para mí Y si tú quieres ver Tú tienes que dar Tu energy You energy Y si tú quieres ver Tú tienes que dar Tu energy Y si tú quieres ver Tú tienes que dar Tu energy Yo no sé por qué Ay no Yo no sé por qué Yo no sé Yo no sé Yo no sé por qué Todos estos muchachos Quieren saber Lo que yo hago En los ojos Pero esto no es para ti Solo para mí Y si tú quieres ver Y si tú quieres ver Si tú quieres ver Si tú quieres ver Si tú quieres ver Tú te quieres Deja que Yo te coge tu energy Todo es para mí Yo no sé Yo no sé Yo no sé por qué Yo no sé Yo no sé Yo no sé por qué No You really wanna see What I do in the deep The deep The deep The deep The deep The deep You gotta leave me A piece of energy And I know you won't Cause you are so scared A fragile mind A fragile head to head I know you are dead But you won't admit it Before you will help You will help Yo no sé 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 por qué No kidding me Lo que yo hago Lo que yo hago Al reto de los atos Esto no pa' ti Y tú Tus ojos Pero Si tú quieres Ven Dame Tu soledad You know Pa' ti types Here Take up Yo no sé Yo no sé Yo no sé ¿Por qué? 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 I'll take your life Those eyes So precious to me